Y hay una alabanza que vino a mi mente, a mi corazón allí donde estaba Gloria al Señor y es de la agrupación Impacto, Unción y Poder Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque Tú me sostienes, Tú me das las fuerzas para seguir peleando Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque Tú me sostienes, Tú me das las fuerzas para seguir peleando Dígalo yo, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque Tú me sostienes, Tú me das las fuerzas para seguir peleando Oye iglesia, lo que te dice Dios, sé que es difícil Estaba tarta, ya no aguanto esa angustia y yo siento desmayada Yo me siento nervioso, como mucha gente se siente en esta tormenta Pero en medio, pero en medio, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice No me rindas, no me rindas, si yo venceré, caminaré, yo pelearé esta batalla Si, porque Tú me sostienes, Tú me das las fuerzas para seguir, para seguir peleando Y yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla A veces hay que cambiar el vocabulario, hay que cambiar de vocabulario No podemos seguir hablando las derrotas No podemos seguir hablando las derrotas Porque esas derrotas Cristo las sepultó y las enterró Juntamente con tu pasado Ese pasado ya no es válido en esta nueva vida Porque es una nueva vida Y en esta nueva vida Tú vas a decir Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Caminaré 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 Y no habrá infierno, muralla, correnta Que me detengas Que me detengas Porque yo venceré Caminaré Pelearé 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 La batalla Oye, y como dice la Biblia Que es la buena batalla Yo venceré Caminaré Pelearé Esta batalla Pelearé 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 Porque Jesús nos sostiene Él nos da la fuerza Para seguir peleando Pelearé Pelearé Mucha gente, la excusa que tiene en este tiempo Pelearé 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 Para que te agarres de la cota del maestro, para que te agarres de la cota del maestro, para que te abraces a las vestiduras del maestro y le digas a este mundo, y le digas al diablo, esa corona por la que yo estoy peleando, la voy a conquistar, la voy a conquistar, yo venceré. Caminaré, pelearé la batalla, pelearé la batalla, porque muestro mi fuerza, esto es la fuerza del Espíritu, esto es la fuerza del Espíritu, como único se puede vencer, esto es la fuerza de él, caminaré, pelearé esta batalla. Amor, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Amor, lo dice la palabra del Señor. Amor, lo dice la palabra del Señor. Y yo venceré Caminame Pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la vuelta Para seguir peleando No hay excusas Aquí está el Espíritu Santo Él no nos dejó solos Dejó al Consolador Al que nos fortalece Al que nos alienta Al que nos dice No te preocupes Que yo, yo te voy a ayudar Es el Espíritu, es el Espíritu El que te tiene aquí en este lugar Si fuera por ti estarías otra vez De cabeza en el mundo Pero viene por la puerta Estás levantando los manos delante Del grado de gloria Ámale la senda Oh, no te linda Sigue peleando